Hola, bienvenidos a todos al nuevo canal Conciencia Eterna Unidad y bueno, vamos a exponer una exposición, es el primer vídeo después de la presentación espero que os guste y bueno, vamos a hacer una serie de vídeos respecto a las sanaciones que bueno, que las alternativas de sanación vamos a hablar del oro monoatómico entre la alquimia, las élites y los antiguos extraterrestres con el incansable propósito de despertar y transmutarse, el hombre ha utilizado distintas sustancias estos podemos verlos reflejados en todos los registros históricos que hacen referencia a la alquimia y a los cientos de hombres, a vidos y salía, riquezas y vida eterna que engrandecieron este arte oculto y lo trajeron hasta nuestros días curiosamente, los alquimistas no buscaban el oro que todos conocemos, sino una transformación del mismo es decir, modificaban la estructura trimisional del oro común y lo transformaban en una estructura bidimisional un hecho verdaderamente asombroso acerca del enigmático polvo blanco de oro es que no es un descubrimiento nuevo en la antigua Mesopotamia se lo denominaban Se-an-nan y los egipcios describieron eso como M-E-F-C-F-T mientras que en Alejandría y más adelante químicos como Nicolás Flamel veneraron eso como un regalo del paraíso, llamándolo la piedra de los filósofos hoy esta sustancia monoatómica es denominada con el término científico de Orme en todas las etapas de su historia, el sagrado polvo de proyección fue reconocido como poseedor de extraordinarios poderes de levitación, transmutación o y telepostportación se dijo que producía una luz brillante y rayos letales siendo al mismo tiempo la clave de una activa longevidad física pero veamos las tres etapas básicas en el descubrimiento y confesiones del oro alquímico 1. El antiguo Egipto la fabricación de objetos de oro para el faraón era llevada a cabo en hornos adaptados a ese fin durante el proceso de fundido y fabricación siempre había residuos y restos de oro que quedaban dentro del horno estos restos sufrían el proceso continuo de fundido y solidificación de enfriamiento y calentado puesto que no eran retirados del horno con el correr del tiempo los artesanos descubrieron pequeñas cantidades de un polvo blanco en los lugares donde habían residuos acumulados a través del proceso alternado y continuo de la fundición y enfriamiento el oro común se había convertido en un extraño polvo blanco fieles a los impulsos de explosión y experimento propios del ser humano a algunos artesanos se les ocurrió comerlo y ahí ocurrió un milagro se hallaba ante la sustancia más poderosa del mundo para alterar la conciencia y la fisiología humana sus poderes efectos permanecían por varios días en quienes lo habían consumido y pasado el tiempo estas personas nunca volverían a ser como antes se transformaban en dioses vivientes en la actualidad se ha hallado varias momias que poseen este polvo blanco sobre distintas áreas de su superficie 2. En la India medieval encontramos nuevamente la fórmula y la fabricación del oro alquímico llevaba años elaborado y era realizado a veces por familias enteras una vez obtenido era ingerido periódicamente en pequeñas cantidades por algunos miembros eminentes de la familia y luego era heredado por las generaciones siguientes para su consumo para obtenerlo se envolvían cuidadosamente determinadas cantidades de oro común y se introducía en una hoguera para que produciera su fundición luego se lo enfriaría rápidamente para volver a fundirlo a continuación y así sucesivamente a lo largo de muchos años hasta obtener el preciado polvo blanco los alquimistas hindú denominados denominaban Puchan, Putanch a este procedimiento en los experimentos actuales la ciencia actual no se ha podido elaborar a través de sus certificados medios modernos lo que los egipcios e hindús realizaban sin problemas hace cientos y miles de años el oro alquímico David Hudson descubrió que el oro común que posee dos átomos se transformaba en un polvo blanco de extraordinarias características físicas si se lo priva de uno de ellos el oro transformado en polvo blanco alquímico sería un oro monoatómico David Hudson construyó un laboratorio especial y logró fabricarlo aunque hasta hoy no ha podido eliminar la toxicidad existente en ese polvo blanco algo que las civilizaciones antiguas sí lograron hacer el oro común es tóxico pero el oro monoatómico si está bien elaborado no lo es en cambio tiene propiedades altamente beneficiosas para el organismo y según los antiguos conocedores de las artes ocultas consumirlo continuamente volvería inmortal a la persona David Hudson está dedicado en la actualidad a lograr el oro blanco alquímico sin ningún grado de toxicidad Shichin afirmó que una raza extraterrestre llamada los Anunnaki vino a la tierra en busca de oro para ello crearon al hombre para que sirva de mano de obra y ayude a extraer más mineral sin embargo esto no podría estar totalmente correcto otros estudiosos del tema han sugerido que posiblemente lo que buscaba los Anunnaki era el oro monoatómico y no el oro común esta sustancia que podría salvar su mundo y hacerlo perdurar de manera física por más tiempo un tiempo con el que los humanos nos podemos imaginar ¿es acaso posible que exista hoy en día grupos de élite y sociedades secretas que conozcan estos misterios? algunos hechos parecen sugerirlo los efectos del consumo del polvo blanco el oro monoatómico permitía a una persona procesar infinitas cantidades de información como si fuese un super computador y cuando hubiese absorbido lo suficiente le permitía moverse a través de otras dimensiones y cambiar de forma porque de repente el cerebro estaría activado para abrir esas vastas aéreas que no usamos hoy en día curiosamente en el año 2003 en los montes Buhetzin Rumanía se realizaron varios descubrimientos entre ellos una alfora misteriosa la alfora estaba llena de un fino polvo blanco los investigadores encontraron que la sustancia tenía una estructura cristalina desconocida de oro monoatómico muy difícil de obtener especialmente en su fórmula de gran pureza el señor Mancini sabía de esta alfora incluso antes de llegar al monte Buhetzin el oro en polvo es una forma pura estimula ampliamente ciertas vibraciones y el intercambio de energía a nivel celular y neuronal ello produce un acelerado proceso de rejuvenecimiento teóricamente un hombre puede vivir en el mismo cuerpo físico durante unos miles de años siempre y cuando consuma de vez en cuando una cantidad estipulada de oro monoatómico en polvo esto explica muchos aspectos misteriosos de la increíble longevidad de algunos personajes importantes y muestra las intenciones ocultas de la élite mundial como también explica que antiguamente la gente viviese tantísimos años y sin enfermedades bueno hasta aquí esta exposición para este nuevo canal conciencia eterna unidad y bueno como siempre os digo un abrazo muy gigante para cada uno de vosotros y no olvidaros suscribiros a este nuevo canal compartir esta información en todas vuestras redes sociales y dar un me gusta muchísimas gracias a todos y hasta el próximo vídeo adiós a vos chau